Y doy gracias a Dios por el privilegio que a través del Pastor yo me puedo gozar y atraer un mensaje y compartirlo con ustedes. Y es una alegría, es una pasión que siempre hay en mi corazón. Y como dice el tema, la pasión, la unción. Y cuando hay pasión, también hay unción. Y es importante. Y antes de empezar, pónganse de pie, vamos a orar, que sea el Señor hablándome. Bueno, dígale al Señor, aquí estoy, háblame, ministrame, que seas tú hablándome. Yo no sé cuál es su necesidad esta hermosa noche, pero Dios me ha dado una palabra. Yo creo que nos vamos a gozar. Y qué lindo es que nos gocemos a través de la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, reunidos. Aquí estamos, Padre Santo, para tu honra y para tu gloria. Aquí estamos, Señor, porque te necesitamos. Sabemos, Señor, que solamente tú puedes llegar a lo más profundo de nuestras mentes y corazones. Y por lo tanto, Señor, como hijos tuyos, te necesitamos. Que esa palabra, Señor, que tú nos vas a hablar a través de tu palabra, Señor, nos podamos gozar, que seas tú glorificándote. Y que cada uno pueda recibir esa palabra, Señor, que está esperando. Por ese milagro que está esperando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, usando mis labios, Señor, conforme tu gracia y tu poder. Que no sea yo, Señor, sino tu santo Espíritu, Señor. Eres tú, Señor, el lucero de la mañana. Que por tu misericordia podemos venir, Señor, a este lugar para adorarte, para bendecirte. Para glorificarte y exaltarte, Padre. En el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que tú te mereces toda la alabanza, toda la adoración, todo, todo, Señor, toda la gloria. No hay otro Dios a quien podamos exaltar. No hay otro Dios a quien podamos rendirle culto, Señor. Y por lo tanto, Padre, es por el cual nosotros venimos esta noche para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. En el nombre de Jesús. Jesús, Aleluya, Amén. Pueden sentarse. Como hablaba, que el tema es la pasión y la unción. Es el tema de este mes. Y yo cierro este día con ese tema, este martes. Y bueno, para mí es una alegría, pues, traer el mensaje el último día también. Y gozarme, ¿verdad? Vamos a buscar en el libro de... De Filipenses. Mientras ustedes lo buscan, yo entro en otra parte de los versículos. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 3 y 15. Ajá, tú y yo voy a estar entrando en esa parte. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta. Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que buscamos la perfección, tengamos esta misma actitud. Dice el apóstol Pablo hablando, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, dice. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Que bueno, ¿verdad? Pero prosigo hacia la meta. ¿Cuál meta, mi hermano? Para obtener el premio, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que buscamos la perfección, tengamos esta misma actitud. Yo no sé qué actitud traemos esta noche, pero traigo una actitud de ir en esa meta, buscarle al Señor, de buscar la perfección para el Señor. Como dice el tema, compasión y unción. Mi pastor puso aquí el espíritu, ya lo quitaron. Puso un tema ahí, yo traía otro tema, pero está bien, viene siendo el Espíritu Santo, porque voy a estar hablando de los últimos versículos. Puse testigos, compasión y unción. Qué lindo ser testigos. No testigos de Jehová, sino testigos, compasión y unción de parte de Dios. A veces somos testigos, pero de muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero qué lindo es ser testigos de Dios verdaderos, testigos con pasión y unción. Por eso el apóstol Pablo aquí habla de una manera tremenda, digo yo, él dice, no pretendo. A veces, muchas veces pretendemos hacer eso, hermano. Sentimos que ya tenemos las alitas atrás y creemos que le hemos alcanzado todo. Pero no es la cosa así, todos vamos a una meta. Tenemos una meta cada uno de nosotros como cristianos. Yo no sé cuál es su meta, pero la mía es alcanzar la perfección, ver a Cristo. Porque eso es lo importante. No pretendo yo alcanzarlo todo como yo me paro acá al frente. O decirle, hermano, yo sí lo puedo. Yo tampoco pretendo hacerlo, porque yo llevo unas luchas cada día. Diario luchamos. Yo no sé cuál es su cruz, no sé cuál es su carga, pero yo siempre tengo algo por la cual, que eso no tampoco me haga quitarme el deseo de seguir adelante. Como dijo el apóstol Pablo, pero una cosa, olvidándolo atrás, que nada lo que te hagan al lado, eso te quite de seguir hacia adelante, poner tus ojos hacia Cristo. Tenemos que ser testigos con pasión y unción. Por eso dice el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta. Para obtener ese premio, el supremo y amén. Dios te ha hecho un llamamiento a tu vida. Hay muchos que piensan que porque lo ya han llamado, lo han invitado a la iglesia, ya ese nomás ha sido su llamado. Dios te ha llamado a ti a este lugar, para hacer cosas bellas y potentosas, para agradar al Señor, para cantar aquí, para glorificarle. O si es posible, trabajar juntos con esa pasión. Yo no sé si tú tienes pasión, porque cuando tenemos pasión es porque venimos aquí, a mis hermanos, debe haber una pasión en nuestro corazón. Como dice en Filipenses 4.13 que les dije, versículo 13 y 15. ¿Qué dice en Filipenses 4.13, versículo 15? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dios es bello. Algo que me encanta el apóstol Pablo que dice, que cuando él fue a predicar la primera vez a Macedonia, él no le pidió a nadie, dice, para ir a predicar el Evangelio, como lo vemos, un hombre con pasión y unción, no necesitaba decirle al pueblo, yo voy a predicar y ahora, ayúdenme. Y el hermano comenzó a criticar, no, estoy hablando de la pasión y unción. Cuando nosotros vemos y estamos en los caminos del Señor, Dios nos ha llamado para hacer las buenas cosas, nosotros, agradamos al Señor con esa pasión y unción por la cual Dios nos ha dado. Porque Dios lo ha dado, le ha dado unción. Es el Espíritu Santo. Lo que quiero dar a entender con esto es que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, yo sé que a ustedes no les he pedido nada, pero hay algo que me gusta de ustedes, ahora yo les digo, a ustedes, de Iglesia Montesanto, yo no les he pedido nada, se podía pasar al misionero acá, pero usted ha dado con gozo, con alegría, sin necesidad de que a alguien le diga, deme, si no, la misma unción que está en usted, así que pueda dar a la obra del Señor. Yo me doy cuenta a mí mismo, me pongo como ejemplo, el Señor nos quebranta, nos toca, nos ministra, y cuando nos sentimos con la unción en nuestra vida, que el Espíritu Santo ha bajado sobre nosotros, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Hay algo diferente en nuestra vida? Me doy cuenta que cuando yo siento un quebrantamiento del poder del Espíritu Santo, esa unción que baja sobre nuestra vida, y cuando pasan recogiendo la ofrenda, ¿algo me sucede? Doy, y digo, qué cosa tan linda es saber que la unción hace cosas en la vida de uno, y da sin necesidad que le pidan lo que tú vas a dar. A ver si usted me está entendiendo. Lo que estoy hablando es del apóstol Pablo que le dice a la iglesia, ustedes mismos, me alegra que con gozo han dado, yo nunca les he pedido, pero me alegra que de ustedes mismos den, de eso, dértelo para ayudarme. Es hermoso. Yo no sé si alguna vez usted ha dado de mala gana. Nah, es que usted para, sabe para qué lo que... Si usted va a dártelo para el Señor, compasión, compasión. Por eso le dice el apóstol Pablo, todo lo puedo, él todo lo podía hacer, él no necesitaba pedir nada, pero la iglesia le daba con gozo para bendecirlo. Porque cuando hay pasión y unción, a veces no hay necesidad de pedir. Pero qué pasa cuando vemos la necesidad del siervo de Dios que está trabajando en la obra de Dios, estamos sin necesidad que nos pida. Pero cómo viene eso, mi hermano, buscar la presencia de Dios, orando, leyendo la Biblia, llenando del poema del Espíritu Santo. Por eso bien le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Tenía tribulaciones, pero el apóstol Pablo lo podía todo en el nombre del Señor. Y sabéis también vosotros, oh filipienses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir vosotros solos. Como quien dice, el mismo Espíritu Santo, el gozo que está en ustedes, ha hecho que dé para mí, para que la obra del Señor siga adelante. Si no tienes pasión, vas a dejar pasar desapercibido la potencia, el potencial que Dios ha puesto en ti y no harás lo que Él ha diseñado para ti. Muchos no pueden ver lo que Dios ha puesto en sus vidas, porque no han no han cuidado su depósito que es su corazón y han permitido que se llene de cosas que a Dios no le agrada y se desenfocan haciendo muchas cosas en lugar de una. ¿Cuál es? A veces es importante, mis hermanos, cuidar nuestro corazón. No es tan importante cuánto hagamos o cuánto tú quieras hacer. Pero si nos enfocamos en buscar de Dios, en lo que nos apasiona y que a Dios le agrade, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te anhela? ¿Es cantar? Canta, pero con pasión ya es una sola cosa, que a Dios le agrada. Una cosa, no muchas cosas, porque a veces cuando nos enfocamos en muchas cosas, en nuestro corazón se llenan cosas que a Dios no le agradan. permitamos, démosle tiempo al Señor. ¿Qué meditas en tu trabajo? ¿Qué horas le das al Señor? ¿De qué te estás llenando? Como dijo mi pastor, te estás llenando de novelas, de tantas películas, de tantas películas, o estamos en Facebook todo el tiempo, porque a veces no pasa cuando no nos controlamos. ¿Y qué tiempo le estás dando a Dios? ¿Le estás dando ese tiempo tan lindo al Señor? Tenemos que tener esa pasión del Señor, poner esa mente hacia Dios. yo me siento y yo me siento en la me siento en la casa y medito. ¿Qué estaré? ¿Estaré haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estaré perdiendo el tiempo como siervo de Dios? Tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no se llene de cosas que a Dios no le agradan. Por eso, ¿de cuáles cosas tenemos que llenarnos? Del amor y entrega. Disfruta a veces, disfruta cada vez que aprendas algo nuevo y hagas cosas con gozo. ¿Qué cosas? ¿Qué has descubierto las cosas nuevas? ¿Has descubierto que puedes cantar? ¿O has descubierto que puedes predicar y que te gozas y que la unción del Espíritu Santo te usa? Búscalo más. Pero con gozo, con alegría. No para que yo te vea ni para que el pastor te vea o para que te pongas en cualquier lado, no. Para el Señor. Para el Señor. Qué importante es, ¿verdad? El amor y entrega. Es importante entregarnos totalmente al Señor y que disfrutemos las cosas que aprendamos o que lo que Dios te dé en tus manos. Que Dios te ha puesto en tus manos. Lo estás disfrutando o estás renegando por lo que Dios te ha dado. y que Dios me ha dado mirar en mi alma. Dios nos ha dado muchas cosas. Nuestras familias. Las cosas que nos da. Lo estás disfrutando. Un toro, un talento que Dios te ha dado. Colosenses capítulo 4 versículos 23 y 24 dice Y todo lo que hagáis hacéislo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo, porque a Cristo el Señor servís. Yo sirvo a un Cristo vivo. Ese Cristo a quien yo sirvo Él siempre me está hablando. Me levanto de la cama y me está hablando. Voy para el trabajo y me está hablando. Vengo en el carro y me está hablando. Estoy en la casa y me está hablando. Por eso que todo lo que hagamos hagámoslo para el Señor. No lo hagamos para los hombres. Hay mucha gente que le gusta ver que los hombres le vean. Le sirven a los hombres. Que le besen las manos. Que le besen los pies. Y se olvidan de que verdaderamente lo está usando que es el Señor. ¿Quién te ha llamado? ¿Quién es el que merece toda la honra y la gloria aquí en este lugar? No soy yo. Porque te predicando no voy a recibir gloria. Es el Señor Todopoderoso. no quiero exaltar a nadie aquí tampoco para decirle oh hermano le hiciste bien al... No. Dejemos que la gloria sea para el Señor. Tenemos que ser celosos en esa parte. Cuando hay pasión en nuestra vida tenemos que entender de qué pasión estamos hablando. La pasión sobre el Señor. La recompensa la vas a recibir en el cielo. La herencia. Porque a Cristo el Señor nosotros servimos. entusiasmo y alegría. No son las circunstancias las que deben marcar tu gozo ni tu alegría. Tenemos que aprender a ser personas de carácter. Que nuestro gozo no dependa de lo que tengamos o hagamos sino de lo que Dios nos ha dado. Que no dependa de mis dos carros que tengo parqueados al lado de mi casa. Que no dependa de mi negocio. Que cuando mi negocio se vaya abajo se me vaya a ir el gozo y la pasión. Las circunstancias no nos deben marcar la vida. Tenemos que aprender a ser personas de carácter. Que nuestro gozo dependa ¿de quién, hermano? De Dios. No de lo que tengamos o hagamos. O un día te digan aquí pues ya no vas a predicar o me digan a mí se me va a ir el gozo. No. O te de imagen del altar y ya no vas a cantar. No se te va a ir el gozo. ¿A quién le servís? Le servís al Señor. Que el gozo dependa de Él y no de los hombres. Que el gozo dependa de Dios. Que no la circunstancia, los problemas. o el momento o el momento que no tengas trabajo. Que no dependa el gozo del trabajo. Por eso es importante que, como digo, el apóstol Padre no pretendo, no pretendemos obtenerlo porque tenga todo acá. yo no pretendo hacer lo mismo. Como dijo el apóstol Pablo. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, dicen, pero una cosa hago olvidando lo que viene atrás. Tenemos que tratar la manera de que el gozo del Señor dependa de Él, no de las circunstancias, los problemas. Hay mucha gente que piensa que porque ya tiene todo alrededor, ese es su gozo. ¿Y qué pasa cuando se le acaba todo? ¿Dónde está el gozo? Es que este hermano te ha nunca pasado problemas y por eso está hablando bien fácil. Claro, mi hermano, yo estoy aquí porque soy testigo de Dios. Compasión, misión, no porque me enfrenté, la gloria se aparente. La gloria se aparente. El problema, los problemas que yo he pasado y si yo identifico de Él aquí, es porque de Él dependo, no dependo de otras cosas. Si soy, tengo o no tengo trabajo, porque yo de Él dependo y a Él tengo que pedirle. Y si Él pone en mi camino, te pone a ti, gloria a Dios también. De una bendición tenerte en el camino y que yo sea bendecido por ti. Gloria a Dios. La pasión tiene que estar en el Señor, en buscarlo, esa meta. ¿Cuál es tu pasión? Tienes que poner esa pasión en el Señor, de que sigas esa meta a ver a Cristo, no ver las circunstancias que te puedan quitar el gozo, la alegría, la alegría excesiva o un entusiasmo, tiene que depender de Dios. Mi gozo no depende del hombre, ni depende de mí mismo, depende de Dios, porque cuando lo busco, Él se glorifica en mi vida. como dice el salmista en el capítulo 31 versículo 7, Me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma y en las angustias. Santo, ¿en qué te vas a alegrar tú? ¿Qué dice el salmista? Me gozaré y me alegraré y en tu misericordia. ¿Por qué has visto? ¿Quién ha visto tu aflicción? ¿El pastor? ¿El predicador? ¿El diácono la diaconiza? O el hermano que está a tu lado. ¿Quién dice el salmista, David? Pero Él se goza, por eso, Me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Por eso me encanta cuando dice, no sé, uno de los versículos dice que Él es lindo para la ira pero en grande misericordia. Jehová, el Dios Todopoderoso, Él ve tu aflicción, Él conoce tu alma angustiada, Él ve tu necesidad, entonces, ¿a quién tienes que buscar tú y yo? Adiós. Que cuando no veas nada en el refrigerador o en la cocina, ¿a quién vas a aclamar? o cuando te falte un dólar en la renta, ¿a quién vas a aclamar? A Dios. Porque la pasión, cuando hay pasión buscamos a Dios. Por eso nosotros tenemos que determinar ser felices. ya no es asunto de Dios, el cristiano deberá ser la persona más positiva y entusiasta que hay en el mundo por encima de las circunstancias que lo rodeen. El mejor ejemplo lo vemos en Abacú. Si usted se da cuenta que de nosotros determina el ser felices. Porque nosotros si buscamos a Dios somos felices, somos victoriosos. pero si no lo buscamos vamos a vivir con dudas, con problemas, con aflicciones, con dolor, con tristeza o alguien te hace daño. Tú a eso te vas a abocar pero si tú pones la confianza en Dios, pones tu mente en Dios, las cosas serán diferentes. No pondrás la mirada en mí o porque actúe mal o porque me hagas visto vestido así como vine hoy. No lo pongas el problema tuyo es a como yo venga. No me veas a mí, vea a Dios. Porque de nada sírvete que te fijes en el problema o la dificultad del otro. Ve tu necesidad. Dios está para ayudarte. Por eso algo que me gusta de Abacú es bien bonito. En el capítulo 3 si quieres buscarlo para que veas que no estoy hablando emocionalmente solo por decírselo. Aunque la higuera no florezca dice ni en la pide salga fruto aunque falte el producto de olivo y lo labrado no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me gozaré me alegraré dice en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y a mis alturas me hace andar al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas y dice así es Amén. Yo no sé cuál es tu necesidad que estás pasando como lo dije al principio no sé cuál es tu dolor pero no te preocupes tenemos que ser personas como como estos hombres que nos enseñan a través de su palabra que aunque no hay aunque la vida no florezca como quien dice aunque no dé fruto ni en las vidas hay que fruto y aunque falte el producto el olivo o por ejemplo aunque me falte el dinero de la renta aunque ella no tenga para la gasolina aunque la compañía vaya para abajo no te estoy diciendo que vas a ir para abajo porque te quiero decir